La Fiscalía considera un delito la publicación en internet de las actas de votación que se desprenden de la contienda del pasado 28 de julio. Esas actas fueron cargadas en línea por el comando de campaña opositor y son la prueba que tiene la disidencia para asegurar que Edmundo González Urrutia ganó la elección. En las próximas horas, el ciudadano Edmundo González Urrutia será citado por este Ministerio Público en base a la investigación en curso para que él rinda declaraciones sobre su autoría, donde él se declara responsable de la página, esta que ha usurpado nada más y nada menos que la cualidad y competencia que solamente le corresponde al poder electoral. Al momento de la publicación de esta nota, González Urrutia no había respondido a esta declaración. Pero antes, a través de sus redes, se refirió a la decisión del Tribunal Supremo que convalida una victoria de Nicolás Maduro para gobernar por un tercer periodo. Ninguna sentencia detendrá la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, ni está por encima de la soberanía popular. Intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad. Mientras, al ser consultado por la sentencia de la Corte Venezolana y sobre si reconocería a Nicolás Maduro como presidente, el Gobierno de México respondió. Nos vamos a esperar, nos vamos a esperar a que se vengan a conocer las actas. En un comunicado conjunto, 11 gobiernos de América, entre ellos Estados Unidos, rechazaron la sentencia del Supremo y advierten que solo una auditoría independiente a las actas de votación permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular en Venezuela. La Cancillería de Maduro consideró grosero e insolente este texto. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.